Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya es nuestra última transmisión. Nos despedimos hoy con el tema de 7 claves para recomendar con éxito Oriflame, Oriflame Wellness. Entonces, vamos a comenzar. Yo les tengo preparados 7 consejos que a mí me han funcionado para recomendar la línea de Wellness aquí en Oriflame. Mi nombre es Carla Toledo, estoy en la ciudad de Tijuana y pues hoy yo quiero platicarte que afortunadamente estuve en un viaje a Ingelosa. De verdad que este viaje a mí me cambió la vida. Conocer al Dr. Sting para mí fue algo maravilloso porque pude darme cuenta a través de su bondad, a través de todo su conocimiento, a través de todo lo que le ha aportado a la salud, al mundo de la salud con nuestras malteadas wellness. Me pude dar cuenta que un hombre tan preparado, tan exitoso, hoy en día Ingelosa, al sur de Suecia, en Lund, fue donde pudimos estar, donde fue la certificación y me di cuenta que tiene un reconocimiento mundial tremendo el Dr. Sting por haber sido el primer doctor que trasplantó un pulmón de un paciente ya muerto a un paciente vivo. Entonces, a mí me da mucho gusto los que se están conectando. Patito, qué bueno que estás aquí. Buenas noches, Liz. Entonces, cuando yo me gano este premio a Ingelosa, yo ya recomendaba Wellness. Así es, ya lo recomendaba y por eso es que, bueno, pues yo me gané este premio. Acuérdense que cada año Oriflame está mandando a líderes de Latinoamérica a que conozcan al Dr. Sting y a que vayan a aprender más de los productos wellness. Entonces, yo te recomiendo que sí le eches muchas ganas a esta línea de wellness porque te puedes llevar un viaje de estos a Ingelosa y es una experiencia maravillosa. A mí cuando me tocó la oportunidad de ir, te comentaba hace un momento que se abrió una puerta completamente enorme porque a pesar de que yo ya recomendaba wellness y que por eso me gané yo el entrenamiento en Suecia, había muchas cosas que desconocía. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí y el Dr. Sting nos empieza a mencionar que la malteada fue inspirada en la leche materna. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque el hecho de que esté inspirada en la leche materna, esto quiere decir que la puede tomar cualquier persona desde los bebés. De hecho, nos comentaba el Dr. Sting que sus nietos la empiezan a tomar la malteada desde los seis meses. Así es. Entonces, lo pueden tomar niños, lo pueden tomar adolescentes, lo pueden tomar personas en edad adulta, lo pueden tomar personas de la tercera edad. Wellness es para toda la familia. La malteada de wellness no le hace daño a nadie. Tiene 20 aminoácidos, tiene tres fuentes de proteína, proteína de chícharo, proteína de suero de leche, proteína de huevo y algo de las maravillas que tiene es que regula el azúcar en la sangre, quita la ansiedad por estar comiendo lo dulce. Entonces, esto a ti te da la oportunidad de que tú no estés comiendo y comiendo y comiendo y comiendo muchas veces al día, porque en realidad eso es lo que nos vuelve una máquina de fabricar insulina. Entonces, al ratito, al ratito les comento en los tips que les tengo lo que tienen que estar investigando. Entonces, ya con este pequeño preámbulo, ¿les parece bien si empezamos con los tips? Yo les quise platicar un poquito de mí, de mi historia con wellness. Y pues mi historia con wellness me enamoré de la malteada, precisamente porque es una malteada que la puede tomar toda la familia. Y bueno, lo que es nuestro wellness pack, igual el wellness pack completo lo pueden tomar los niños a partir de los 12 años. Y el omega 3 lo pueden tomar los niños sin ningún problema. Y acuérdense que hasta tenemos nuestro jarabito para los niños chiquitos, ¿sí? Vamos a empezar entonces con los tips. ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí para actualmente estar recomendando wellness con mucho éxito? Pues vamos a empezar. Número 1, primer tip. Si quieren tomar nota, esto se pone padre porque tú vas tomando nota y déjenme aquí, aunque yo no vaya contestando en el momento, ustedes me ponen aquí algún comentario y cuando termine la sesión yo me pongo a responder, ¿sí? Consejo número 1, tip número 1. Tienes que hacer conciencia de la situación actual que vive nuestro país. Esto tienes que empezar a hacerlo contigo para tú poder llevar de la mano a las personas con las que tú quieres hablar de wellness. Tienes que concientizar primero tú, ¿qué estamos viviendo actualmente en nuestro país? Nuestro país está viviendo una pandemia de diabetes, está viviendo una pandemia de cardiopatías. Hoy en día se ve que la gente se infarta muy joven. Antes no se veía eso. Hoy en día todo mundo es diabético. Yo me acuerdo que antes se escuchaba que la gente tenía diabetes, pero era gente ya mayor, gente de la tercera edad. Hoy en día cualquiera tiene diabetes. Entonces, esto es a causa de toda la mala alimentación, de todos los productos procesados que todo el tiempo, perdón, están presentes en nuestra dieta. Todo el tiempo, todos los días estamos consumiendo productos procesados y los productos procesados tienen una calidad. Están retacados de azúcar. ¿Por qué? Porque yo creo que es su conservador favorito. Entonces, nos están matando a través del azúcar. Todo tiene azúcar. Entonces, desafortunadamente, los niveles de azúcar que hay en nuestra sangre hoy en día, pues nos están llevando a desencadenar enfermedades tremendas. Desde la diabetes, desde la presión arterial alta, desde infartos, desde Alzheimer hasta cáncer. Debemos de hacer, número uno, conciencia. ¿Cuál es la situación actual de salud de nuestro país hoy? Y a través de hacer conciencia, nosotros podemos recomendar el hecho de que necesitan complementar su alimentación. Necesitan empezar a cambiar de hábitos. Pero si nosotros no estamos conscientes de qué se está viviendo hoy en día en nuestro país, no vamos a tener ningún argumento para explicarle a las personas por qué necesitan complementar su alimentación a través de los productos de wellness. Y esto, una cosa te va a llevar a otra. Cuando tú empiezas a explicarle a las personas, cuál es la situación actual, las personas empiezan a confiar más en ti, porque se dan cuenta que eres una persona que está investigando, que eres una persona que se está informando, pero sobre todo que eres una persona que se está preocupando por llevar una información de valor a la gente. No nada más compra los productos, porque a mí me dijeron que son muy buenos. Eso de que a mí me dijeron que son muy buenos, pues suena como que pues tú tómatelo. No sé, pero tómatelo y ahí luego me dices cómo te sentiste. Y eso no es profesional. Entonces, lo primero que a mí me ha funcionado para recomendar wellness es hacer conciencia. Primero hice conciencia porque yo, déjenme platicarles, que pesaba 85 kilos. Entonces, no, no, realmente no estaba yo como para dar un buen ejemplo. Hoy peso 69 kilos gracias a que empecé a hacer conciencia, a que empecé a cambiar de hábitos, a que empecé realmente a cuidarme como debe de ser, a tomar mis productos wellness como debe de ser. Entonces, de 85 kilos me fui a 69 kilos y empecé a documentarme cada vez más. Empecé a motivarme, viendo que a nivel nacional mucha gente estaba armando sus retos, sus grupos de apoyo. Entonces, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer también nuestros grupos de apoyo. Vamos a empezar a informar más a la gente. Y esto fue primero a través de la conciencia, ¿ok? Así que anótalo. Número uno, hacerte consciente de lo que se está viviendo en nuestro país actualmente. Y lo que se está viviendo no es bueno. Estamos viendo casos tremendos de obesidad infantil. Somos número uno en obesidad infantil en México. Número uno. Y los niños no son gorditos porque ellos quieran estar gorditos solos. Son gorditos porque nosotros, los papás, les ayudamos a estar gorditos porque nosotros compramos la comida en chatarra y se las llevamos a la casa y les damos un montón de cereal y un montón de salchichas y un montón de juguitos y un montón de cosas que están retacadas de azúcar. ¿Por qué? Pues por la comodidad, ¿verdad? Pero esta comodidad va a pasar una factura. Está pasando una factura ya muy cara en nuestro país. Yo te recomiendo que el primer tip que apliques sea hacerte consciente. Mientras nosotros, como profesionales de Oriflame, como profesionales de nuestro negocio, no nos hagamos conscientes de la situación del país, no vas a poder abordar estos temas con seguridad y no vas a poder tener credibilidad porque la gente se da cuenta cuando tú dudas, cuando tú no sabes de lo que estás hablando. Entonces sí te recomiendo mucho que por favor la conciencia esté a la orden del día. Tú tienes que estar consciente de lo que está pasando no nada más en el país, sino también en nuestra casa. Y en la casa es donde está la labor más fuerte porque ahí es donde tenemos que empezar a concientizar cómo andan de salud mis hijos, cómo ando de salud yo, cómo andamos de peso. Ese es el primer tip que yo te voy a pasar. Y por favor, anótalo porque hacerte consciente es hacerte responsable. ¿De qué? De tu alimentación. Hacerte responsable de tu sobrepeso, hacerte responsable de tu salud, hacerte responsable de lo que estás llevando a tu casa de comer. ¿Sale? Bueno, vámonos con el número 2. El tip número 2. Si ya te cayó el 20 que hacerte consciente te va a ti a colocar en un nivel de profesionalismo, ya estamos con el primer pasito ya adelante. El tip número 2 es no somos doctores. Así que por mucho que investiguemos, por mucho que sepamos, no te creas doctor porque no somos doctores. Ni nuestros productos son medicamentos que son milagrosos y que van a sanar a la gente de una enfermedad que ya la tiene de toda la vida. Sí va a complementar y sí vamos a ver mejorías porque obviamente tenemos que acompañar wellness a través de una disciplina de cambio de hábitos y una disciplina también de conciencia, de estar quitando todo lo que no nos conviene, todo lo que nos daña. Entonces, aquí sí es muy importante que no te sientas doctor. No somos doctores. Somos profesionales de nuestro negocio y como tal necesitamos estar informados qué es lo que contienen nuestros productos, cómo nos van a ayudar, cómo van a ayudar a la comunidad a la que le estamos ofreciendo que empiece a tomar los productos. Pero desde ahí, desde el punto en el que no nos metamos en camisa de once varas y que sí dejemos que la gente, si tiene algún tratamiento con su doctor, lo siga y sus consultas y lo que debe de ser, ¿no? Pero sí también invitarlos y llevarlos de la mano a hacer ese cambio de alimentación junto con la conciencia, el nivel de conciencia de los problemas, ¿sale? Eso me ha funcionado mucho a mí porque yo siempre le digo a la gente, yo no soy doctora, sí tengo esta información, sí te puedo recomendar el producto y sí tengo testimonios de que avalan que el producto funciona, pero siempre es bueno que tú estés consultando a tu doctor si tienes una enfermedad que ya llevas mucho tiempo padeciéndola. El tip número 3 que te voy a pasar es que te tienes que informar y documentar. Si tú ya quieres hacer conciencia, ya te quieres hacer responsable de tu salud y además si quieres recomendar el producto de manera, de manera concreta, como se debe, segura, segura de ti mismo, seguro de ti mismo, tienes que informarte. Y ahorita voy a hacer una pausa, quiero que agarren una pluma y quiero que agarren un papel y de hecho al terminar la plática si quieren le tomo foto a los libros que les voy a presentar ahorita para que los puedan conseguir, ¿sí? Bueno, número 1, en esta parte del tip número 3 de infórmate y documentate, te voy a presentar este libro. Este libro es fundamental que lo consigas. Se llama Los 10 mandamientos del cavernícola. Los 10 mandamientos del cavernícola precisamente nos habla de esos tiempos en los que en los que los cavernícolas pues obviamente no tenían alimento todo el tiempo como nosotros un refrigerador lleno de comida. Los cavernícolas tenían que esperarse días a cazar algo para poder comer. La diferencia de hoy es que nosotros podemos accesar a los alimentos a cada rato, a cada rato. Entonces nosotros estamos siempre todo el tiempo produciendo insulina y esa insulina de tanto estarla fabricando, de tanto estarla produciendo, pues las células se vuelven resistentes y cuando se vuelven resistentes a la insulina, por tantísima insulina que estamos produciendo de estar comí, 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 pues el cuerpo te tiene que mantener vivo de alguna manera. Entonces el cuerpo dice, ¿qué hacemos con tantísimo? Necesitamos entonces guardarlo de reserva y es cuando empieza a depositarse en el tejido adiposo y nosotros lo conocemos como lonjas, como pues sí, como grasa, chaparreras, lonjitas, celulitis. Entonces yo te recomiendo que este tema lo abordes bien porque yo ahorita en mis 20 minutos que me dan para explicarles esto, pues no me alcanzaría la vida, ¿no? Todos estos libros que yo te voy a presentar hoy, que te voy a recomendar que los compres, tienen algo en común. Y es eso, la resistencia a la insulina. Todos, exactamente todos, te hablan del peligro de la resistencia a la insulina. Todos los libros que te voy a decir que compres hoy. Entonces el primero se llama Los 10 mandamientos del cavernícola. Si tú haces la tarea, si tú te informas, si tú te pones a leer, si tú empiezas a entender el diagrama de cómo es que se fabrica la insulina, cómo ponemos al páncreas, a estar fabrique, 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 tú le vas a poder explicar a una persona con argumentos reales por qué tiene que parar de comer, por qué tiene que empezar a hacer ayunos intermitentes y por qué tiene que estar consumiendo wellness, ¿sí? Para complementar su alimentación. Porque los alimentos de hoy en día no te proporcionan todos los nutrientes que nos proporcionaban hace 20 años. Entonces hace 30 años, hace 50 años, ¿sí? Hoy todo está súper saturado de químicos y bueno, ha bajado muchísimo todas las tierras que están muy deterioradas, pues también las cosechas son deterioradas, son bajas de nutrientes. Te voy a poner la fotografía del libro cuando terminemos la clase, ¿sí? Entonces el primero es Los 10 Mandamientos del Cavernícola, está muy interesante y este, este, por ejemplo, fue bestseller y muy, 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 de veras, te vas a sorprender de cómo está muy entendible el, 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 cómo lo narra el autor, ¿no? El autor es Mark Sisson y él era un triatleta, él se esforzaba muchísimo y hacía muchísimo ejercicio. No te cuento, no te cuento más del libro, quiero que lo compres, quiero que lo estudies. Este es el primero, ¿sí? Porque vamos apenas en el punto número 3 y el punto número 3 es informarte y documentarte. Te voy a recomendar este otro que es El Poder del Metabolismo de Fran Suárez. También es un libro que yo ya les dije, todos los libros que les voy a poner aquí tienen en común una sola cosa. La resistencia a la insulina y el por qué debemos de complementar nuestra alimentación con suplementos de alta calidad como Wellness, pero también debemos de poner horarios para comer y no estar a cada rato picando, ¿sí? Entonces este del Poder del Metabolismo también está buenísimo. Te voy a poner la foto también al terminar. Te voy a recomendar también este que está muy padre, sana sin esfuerzo. Aquí te va a ayudar a que tú incluso tengas un orden de, pues, pilares que son sumamente importantes que nosotros apliquemos en nuestras vidas porque nosotros, nuestro cuerpo está listo para repararse solo, para sanarse solo y te van llevando de la mano. Es un libro extraordinario, es un libro que yo quiero mucho, es un libro que ha cambiado muchas vidas y que a mí me ayudó a bajar 16 kilos. Entonces junto con Wellness, junto con la ayuda de Wellness, ¿sí? Y otro libro que te quiero recomendar es contra el cáncer. Igual del Dr. Mercola. Ambos son del Dr. Mercola. Este también es del Dr. Mercola y este también. El cáncer, de verdad, que es increíble. Hoy en día, el cáncer lo está provocando la cantidad de azúcar que estamos comiendo. Entonces, esa ansiedad, ya estamos muy adictos, ya estamos muy adictos a los carbohidratos, a los carbohidratos simples y, este, no consumimos carbohidrato complejo como debe de ser, no consumimos buenas fuentes de proteína como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona Wellness? Wellness nos proporciona en nuestra malteada tres fuentes de proteína, que es proteína de chícharo, proteína de huevo y proteína de suero de leche. Excelente. Además, está enriquecido con fibra de manzana verde y, obviamente, pues, te va a dar saciedad, te va a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y, si tú lo complementas con el Wellness Pack, el Wellness Pack a ti te va a ayudar con dos omegas, que son ácidos grasos esenciales, que te van a servir para muchísimas funciones en tu organismo. Entonces, aparte de esos dos omegas, va a traer tu antioxidante. Aquí habla muchísimo de lo importante que es estar consumiendo un buen antioxidante y también te va a dar todas tus vitaminas y minerales que requiere tu dosis diaria que requiere tu organismo. Entonces, sí es importante que complementes tu alimentación con Wellness. Mucha gente dice, es que yo por qué tendría que tomarme una malteada si me siento bien o yo por qué tendría que tomarme estas vitaminas o este omega o este antioxidante si me siento bien. Cuando tú te documentas, cuando tú tienes esa información en tu mano, tú vas a poder tener esos argumentos que va a impactar en la gente y que vas a poder hacer conciencia en la gente y la gente va a decir, sabes que tienes la razón. Incluso le puedes decir de dónde estás documentándote, cuál es la fuente, porque recuerden, no somos doctores. Entonces, siempre hay que estar diciendo de dónde estamos documentándonos, cuál es la fuente para que ellos también lo puedan checar, ellos también se puedan documentar y juntos hagamos comunidades cada vez más grandes en donde estemos dándonos consejos de cómo mejorar nuestra salud, de cómo bajar de peso, de cómo alimentar a nuestros hijos. Entonces, al final les voy a pegar las fotografías. No se preocupen si no tomaron el nombre. Y bueno, ese fue el punto número tres. Vámonos con el punto número cuatro. El punto número cuatro es ser ejemplo. Si tú no eres ejemplo, tú no vas a poder calar a nadie. Tú no vas a poder invitar a alguien a que consuma el producto porque van a decir, oye, pues primero baja de peso tú. Oye, pues primero que se te vea la salud a ti. Oye, pues, o sea, necesitamos ser ejemplo. Si de veras queremos ser líderes recomendando wellness, necesitamos ser wellness. Necesitamos ser ejemplo para los demás. Necesitamos que la gente vea que la piel la tengo más linda, que estoy mucho más delgada, que estoy mucho más sana, que tengo mucho más energía. Y todo esto lo vas a obtener si tú empiezas, con los pilares necesarios para hacer los cambios de hábitos, ¿sí? Entonces, ya después, si me da permiso Yuli, pues ya les prepararé una clase de los diez mandamientos wellness que precisamente salieron del libro del cavernícola y que yo estoy preparando esta clase con mucho cariño que la voy a presentar acá con mi grupo en un rato más. Entonces, si después se puede, se las comparto a ustedes. Entonces, el punto número cuatro, anótenlo todos, es ser ejemplo. Si no somos ejemplo, no podemos avanzar en el tema de wellness. Hay que ser congruentes. Hay que dar ese ejemplo que se requiere. El tip número cinco que te voy a dejar esta noche para que recomiendes wellness con éxito es mencionar las certificaciones que tiene wellness y el origen. ¿De dónde viene wellness? Cuenta la historia de wellness. Ah, por favor, platica del doctor Stim. Documentate más del doctor Stim. Hoy el doctor Stim es famosísimo y goza de un reconocimiento internacional. Cada año lo están visitando en Igelosa. Muchísimos, muchísimos doctores que van precisamente a aprender de él. ¿Por qué? Porque él es una eminencia. Él es un doctor que se dedica a los trasplantes cardiotoráxicos y que, bueno, en Igelosa él estudia todo lo que es la ciencia de la vida, así como tal, la ciencia de la vida. Entonces, él tiene una fama increíble. Entonces, por ahí incluso hasta nos se han vuelto virales las fotos que nos pasaron. Incluso el papa ha estado haciéndose estudios con él. Entonces, hablemos del doctor Stim. Hablemos de que él fue el primer doctor que trasplantó un pulmón en el mundo. Hablemos de sus inventos, como Lucas, que es un resucitador que hoy se utiliza en todas las ambulancias del mundo para la gente que se infarta, ¿no? Cuando estuvimos en Igelosa tuvimos la oportunidad de que su hijo nos explicara este invento y cómo funciona y qué es lo que hace la bombilla, ¿no? Que empieza a que trabaje toda la sangre que se acumula cuando una persona se infarta. Hablemos también de líquido que inventó el doctor Stim, la solución Stim, que hoy en día se ponen los órganos que se van a trasplantar y que ayuda a que esos órganos puedan vivir más tiempo para llegar en buen estado con el paciente que va a ser trasplantado. Hablemos del doctor Stim, por favor. Hablemos de nuestras 10 certificaciones. Hablemos del origen sueco. Hablemos de todo esto. Documentémonos de todo esto. A mí me ha funcionado mucho porque cuando yo hablo de todo esto, la gente cambia su panorama. Empieza a confiar más cuando yo le digo que es de origen sueco, que tiene un respaldo científico, que tiene certificaciones, que estamos avalados por el mejor doctor que es el doctor Stim. Entonces, imagínense, inmediatamente la gente empieza a verte con otros ojos y empieza a hacer clic contigo y empieza a mostrarse interesado, pero necesitan verte seguro de lo que estás hablando. El tip número 6 que te voy a dejar esta noche son los testimonios. Yo le vengo dando mucha lata a mi equipo con los testimonios. ¿Por qué? Porque los testimonios realmente son los que van a formar el éxito que tú tengas con wellness. Nosotros no somos doctores. Entonces, como no somos doctores, necesitamos de la ayuda de los testimonios de toda la gente en nuestros equipos, de toda la gente en Oriflame que lo esté tomando, compartamos los testimonios. Que si a mí me sanó de esto, que si a mí me alivianó esto, que si a mí me mejoró esto, necesitamos hacerlo viral, necesitamos hacerlo público. Entre más testimonios haya en tu equipo, mucha más credibilidad van a tener, no nada más tú como líder, sino todo el equipo en general. Así que dedíquense a recopilar todos los testimonios que tengan en su equipo. Así tú pienses que es lo más mínimo y que no les va a interesar. Claro que les va a interesar. La gente siempre está buscando cómo sentirse bien, pero necesitamos escucharlo de otra persona común y corriente como yo. Necesito escucharlo que le fue bien a esa persona con ese producto y entonces yo me engancho y digo, si a ella le fue bien, si ella es ama de casa y tenía diabetes y ahorita está mejorando y la malteada le regula el azúcar en la sangre, si ella es ama de casa o si ella es maestra y lo está tomando para tener más energía con los niños, o si él es abogado y lo está tomando. O sea, siempre va a haber manera de ligar los testimonios con alguien que se identifique. Pero si no nos dedicamos a recopilar esos testimonios, va a ser muy difícil que nosotros tengamos nuestro equipo realmente fortalecido, que tenga sus piernitas, que tenga sus bracitos y que tenga su cabecita el equipo que esté fortalecido, que pueda seguir caminando con wellness. Y esa energía, ese alimento se lo va a dar nuestros testimonios. Así que el tip número 6, tan importante, porque el orden que puse en los tips no tiene nada que ver si este es más importante que el otro, los 7 son importantes. Los testimonios es el alimento más importante. Si tú ahorita como líder no te estás dedicando a recopilar los testimonios de tu grupo, estamos fallando. Estamos fallando. Porque no estamos dándole el servicio como se debe completo a nuestra red y además el servicio a la comunidad completa de Oriflame y a la gente que lo está necesitando, ¿sí? Y por último, el tip número 7 que te voy a dejar es que tienes que armar tus grupos de apoyo. Estos grupos de apoyo funcionan mucho. ¿Por qué? Porque es la manera en que todos nos agarremos de la mano y podamos ir creciendo. Es más fácil que tú te documentes, que tú desdobles una información, que tú empieces a leer un libro en grupo, a que tú lo hagas solito, a que tú lo hagas por ahí en tu casita, sin que nadie te vea y de repente pues ya te jaló la rutina, ya te jalaron por ahí a los vecinos, ya te jalaron los amigos, ya te jaló la familia y ya no existe nada. Los grupos de apoyo es la mejor oportunidad para que podamos todos documentarnos, todos crecer y armar retos, armar retos en esos grupos de apoyo a ver quién baja más de peso. Por ejemplo, nosotros ahorita ya en estas últimas clases que estamos dando, estamos entregando dinero en efectivo a las que más bajen de peso por semana, ¿verdad, Pati? Tú que me andas viendo ahí, ¿qué fue de esta semana que pasó a la otra? Una chica se llevó 400 pesos en efectivo por todos los kilos que ya bajó. Entonces, empiecen la idea, digo, yo te estoy pasando tips de lo que yo hago, lo puedes hacer tú, porque si a mí me ha funcionado, a mí no me quita nada sembrar en ti, decirte qué estoy haciendo yo, porque esa siembra yo quiero para mi vida, esa siembra yo quiero para mi negocio y todo lo que se siembra se multiplica y va a tener buenos frutos. Entonces, yo te recomiendo que por favor armes ya tu grupo de apoyo, no importa si son dos, si son tres, ármalo, poco a poco y comprometanse a ir llevando una invitada cada semana, ¿sí? Dígale, ¿sabes qué? Si quieres a la primer clase, pues no ponemos en la canastita la cooperación para repartirnos el dinero, la que más kilos baje, la primer clase que sea gratis, no sé, a ver tú que te armas, pero que lleven invitados de tres, de cuatro, de cinco, poco a poco tu grupo va a ir creciendo, pero debe de haber siempre alguien que lo inicie, alguien que dé el primer paso. Entonces, si tú ya estás listo como líder para ser realmente un recomendador de wellness con éxito, pues ese primer paso lo vas a tener que dar tú. Y no es sencillo, se requiere de disciplina, se requiere de carácter y se requiere de que tú no vayas a abandonar, porque dentro de los tips que yo ya te di, es que tú debes ser el ejemplo. Y si tú eres el ejemplo, entonces tú no vas a poder tirar la toalla, porque cuando tú tiras la toalla, los demás la van a tirar. Así que ponte abusado. Si vas a armar tu grupo de apoyo, tienes que ser el primero en estar siempre al pie del cañón, informándote, leyendo, aquella persona que diga, a mí no me gusta estudiar, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta. Tache, tache, vas a tener que empezar a informarte, vas a tener que empezar a documentarte, porque entonces, ¿qué vas a compartir en los grupos de apoyo? Esos grupos de apoyo son para dar pláticas de salud referente al tema que yo te dije. Por ejemplo, todos estos libros que yo te recomendé tienen algo en común, que es la resistencia a la insulina. Todos te hablan de la resistencia a la insulina. Tú puedes hacerte experto del tema de la resistencia a la insulina y tú puedes estar dando en estas pláticas de apoyo el tema de la resistencia a la insulina y créeme que la gente va a ir poco a poco entendiéndole y va a ir poco a poco consumiendo su producto cada vez más. Y vas a hacerte de testimonios cada vez más fuertes, cada vez más padres, pero esto va a ser a raíz de que tú tomes el control, de que tú sí va a haber momentos que vas a decir, ya me desesperé porque no invitan, ya me desesperé porque no se ponen la pila, ya me desesperé porque siempre hay detalles. Pero a pesar de que te desesperes, no quites el dedo del renglón. Sé ese pilar que tu equipo necesita porque si tú en un momento dado no quieres empezar a documentarte o tiras la toalla, ya no va a haber pilar en el equipo. Tú necesitas ser ese pilar. Anímate, anímate porque Wellness es una línea maravillosa que ha transformado la salud de mucha gente y aquí tienes una persona en la pantalla que logró bajar 16 kilos, regular sus triglicéridos porque yo manejaba niveles de triglicéridos altísimos, de glucosa. A mí me diagnosticaron prediabética, tenía muchos problemas de salud. Entonces, aquí te está dando un testimonio una persona con el corazón en la mano que no quise empezar a tomar melformina, no quise todos esos tratamientos que el doctor me decía. Yo dije, tengo el poder de tener la disciplina, de controlar qué es lo que como, tengo mi wellness pack, tengo mi malteada de wellness y yo voy a empezar con mi cambio de hábitos, voy a empezar con mis grupos de apoyo, voy a empezar a dar mis pláticas de salud y miren, excelente. Me fue excelente, hasta ahorita seguimos trabajando, tengo un equipo maravilloso que si hay personas de mi equipo que me estén viendo, les mando un beso y aprovecho para darles un agradecimiento por toda su resistencia, por toda su capacidad de adaptación a todos estos cambios que hemos tenido de alimentación. Quiero aprovechar para que si hay alguien del equipo se sienta orgulloso porque ahorita ustedes son parte de este testimonio que yo estoy dando aquí en la sala de Yuli Guzmán. Así que les mando un beso porque yo sin ustedes no sería nadie. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Ya me pasé, a ver si no me regañan, ya son 32 minutos. Yo tenía nada más 20 minutos para este tema, pero creo que se nota que me gusta mucho, ¿no? Porque los demás temas como que decía los 20 minutos, ¡ah, ya me voy! Y en este no me quiero ir, no me quiero ir porque me encanta y porque sí se nota que me apasiona y porque sí he tenido muchos resultados y porque estoy muy contenta con la gente que está en mi equipo, que se esfuerza y que yo las veo y que de repente a veces yo sé que es difícil la adaptación, pero yo también me quedo calladita y digo voy a dejar que le sigan echando ganas, pero la realidad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de todas ellas porque somos un gran equipo. Y este último tip que yo te di, el número 7 es el que más, más, más te va a funcionar. De verdad te lo digo. Necesitas armar tus grupos de apoyo, dar tus pláticas de salud, empezar a recomendar wellness y a dar los testimonios. Es muy importante. Hacemos un resumen de los 7 tips y me despido. ¿Les parece bien? Espero que les hayan gustado aquí mis 7 tips que les preparé, un poquito mi historia de wellness y, bueno, un poquito de todo lo que hago yo y que me ha funcionado. Hacemos el resumen y ya me despido. Bueno, los 7 tips que yo les pasé el día de hoy. El primero es hacer conciencia. Les platiqué un poquito de cómo está nuestro país ahorita sufriendo y sufriendo fuerte porque realmente somos número uno en obesidad infantil. Tenemos mucha diabetes, tenemos muchas cardiopatías, se está muriendo cada vez la gente más joven. Entonces, tenemos que hacer conciencia. Y la conciencia la tenemos que hacer nosotros para después ayudar a otros a que se hagan conscientes. El tip número 2, no somos doctores. No te creas doctora porque no lo eres. O sea, y tenemos mucha gente en la familia Oriflain que sí lo es. Ellos sí pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy doctora. De hecho, ahora en Punta Cana, si me está viendo por ahí Vianey, saludos. También por ahí, bueno, iba con otro o con otra persona de su equipo que son doctores. Qué padre los que son doctores, los que pueden dar testimonio como doctores. Nosotros no somos doctores, entonces quiero que siempre lo recuerdes y que también recuerdes que el producto no es milagroso, que requiere de una disciplina, ¿sí? Número 3, informarte y documentarte. Yo ya te pasé los libros que puedes comprar para que te informes y te documentes. Voy a poner una fotografía de los libros al final de la plática. Número 4, tienes que ser ejemplo. Así es. El ejemplo arrastra. El ejemplo impacta. El ejemplo siempre va a ser lo que más va a dar resultado. Tienes que ser ejemplo. Si tienes sobrepeso, tienes que bajar de peso. Si estás enfermo, tienes que sanar. Tienes que ser ejemplo. Tú eres el pilar de tu equipo. No te merrajes. Número 5, menciona las certificaciones y el origen. Menciona al doctor Stinn. Habla de él. Número 6, testimonios. Dedícate a recopilar los testimonios de todo tu equipo. Y número 7, arma los grupos de apoyo y las pláticas de salud. Esos son los 7 tips que a mí me han funcionado para recomendar wellness con éxito. Y sigo aprendiendo y estoy contenta de no parar de aprender. Muchas gracias por haberme acompañado. Les mando un beso a todos. El video, pues ya saben, se queda grabado. Estoy muy contenta de esta semana de capacitaciones que me dieron la oportunidad de compartir con ustedes porque fue la oportunidad de sembrar esas semillas en cada uno de ustedes. Espero que sea de aporte, que hayas sumado a tu negocio. Y si es así, bueno, pues recibe un abrazote. Y si no fue así, pues voy a seguir preparándome para agradar a más gente y poder sembrar a más gente, ¿no? Poder sembrar en más gente. Es tema de la salud que es tan importante. Cuídense mucho. Abrazos. Bye, bye.